El propósito que tiene la Presidenta de la Comisión Europea de que la zona euro no dependa de los suministros fósiles de Rusia no cumplen su cometido por lo menos este año 2023 y según las previsiones del bloque su tiempo para no depender de los suministros o del gas ruso es hasta 2027. Según este informe, en los primeros 7 meses del año Bélgica-España son el segundo y tercer cliente potencial que ha comprado la mayor cantidad de gas natural licuado a Rusia. A la Federación, detrás de la potencia de China, según los datos, entrega de Global Witness. En el contexto se habla que la Unión Europea realizó las importaciones del gas natural licuado en un 40% más que el mismo periodo del año anterior, esto antes de la invasión de Rusia en Ucrania. El aumento es mucho más acentuado que el promedio que las importaciones del gas natural licuado ruso, que es del 6% en ese mismo tiempo por medio de la empresa filial Yamal, que es gran parte de la filial rusa Novatec y las participaciones de las cuales también existen empresas francesas chinas, Total Energies CNPC y un fondo estatal chino. Y ojo amigos, porque luego de las acciones ucranianas con la lluvia de drones a Rusia en las últimas horas y que contamos en el video anterior, Rusia responde con lluvia de misiles a la capital en Kiev. Y otra de las noticias que son relevantes del día tiene que ver con el golpe de estado que se ha hecho en Bongo, país de África. Allí prácticamente está despertándose ese letargo colonial al que habían sido sometidos durante tanto tiempo. Y es que para muchos expertos las riquezas que hay en África se las repartían las colonias y a la economía de este continente solo le daban las migajas, es decir, allí a Gabón. Y poco a poco, tal parece, la venda se las están quitando. Igual como está pasando en Níger, sucedió allí en Gabón. Y esto pareciera ser que tiene todo un tinte de poder. Y pareciera ser que la influencia de Francia occidente está perdiendo terreno. Pero escuchen, en Gabón se ha ejecutado un golpe de estado por parte de los militares. Y han expulsado de la silla presidencial a quien había sido reelegido del país, allí estamos hablando de Bongo. Según se ha podido establecer, está bajo arresto domiciliario. Tener en cuenta que este señor ya estaba en el poder desde 2009, tras la partida de su padre que gobernó a Gabón desde 1967. Y en las últimas semanas ha saltado a la luz denuncias en donde señalan que las elecciones de Gabón estaban siendo manipuladas presuntamente. Y es de reseñar que las últimas elecciones en el Bongo fueron el fin de semana anterior y que volvió a ganarlas Ali Bongo, en una dinastía familiar donde han gobernado padre e hijo, tipo Corea del Norte. Según lo están denunciando los militares que han tomado el poder, existen muchas denuncias de fraude. Incluso la oposición se ha sumado al apoyo del golpe militar. Y han emitido recientemente un comunicado que dice que las fuerzas de seguridad y de defensa de Gabón, reunidas en un comité para la transición y restauración de las instituciones, en nombre del pueblo Gabón, durante la protección de estas instituciones, han decidido defender la paz y se han decidido poner fin al régimen vigente que según los militares, el de Gabón no era democrático. Y lo que hay son los reportes de los medios que allí en Gabón hay un cierre de fronteras mientras el nuevo gabinete recompone, el nuevo gabinete militar recompone al nuevo gobierno Gabón, pues su presidente ha sido puesto en arresto domiciliario. Esto es lo que están diciendo los militares en las últimas horas sublevados en Gabón que nombran a un jefe de estado provisional. Este informe sale el 30 de agosto en donde dice que el general Briz Oligi de Gemma ha sido elegido para el cargo y estuvo al mando de la Guardia Republicana del país desde el 2019. Los militares nombran un jefe de estado provisional. Según la AFP, los militares sublevados en Gabón han elegido al general Briz Oligi Gemma como jefe de estado en el periodo de la transición, lo está informando Reuters. Como información adicional, dice que desde abril del 2019, Gemma se había desempeñado como jefe de la Guardia Republicana en Gabón y en las últimas horas fundó y encabezó el Comité para la Transición y la Reconstrucción de las Instituciones del Estado. La Junta Militar disolvió en la madrugada de este miércoles las instituciones gubernamentales del país africano canceló las elecciones generales tras conocerse que el presidente Alibongo Ondimba había sido reelegido para un tercer mandato con el 64,27% de los votos. ¿Todo esto es parte de este nuevo reorganizamiento del nuevo orden mundial? ¿Qué hay detrás de todo lo que está pasando allí en Níger, allí en África? ¿Han despertado y le han dado vuelco a las cosas? Porque como ustedes saben, en Níger, el mercado importante es el uranio. De todas las ganancias, Francia se quedaba con el 90% y le dejaba el 10% a las arcas de Níger. Allí voltearon la tortilla y ahora está pasando en Gabón. Han depuesto a su presidente Bongo y allí han atendido los llamados del pueblo sobre la supuesta manipulación que presuntamente existe y han cortado de raíz el futuro mandato de Bongo. Y es que aquí se marca algo importante porque pudiera darse un giro al tema de los precios de petróleo, que es un tema bastante importante dentro de todos los factores, así como Níger tiene uranio. Gabón tiene petróleo y tiene muchos acuerdos desde la presidencia de Bongo Padre hasta la fecha que pudiera estar al borde de una reestructuración o renegociación. Y esto tiene incluso al pendiente a los países potencias petroleras de la OPEP. Y esto pone en vilo también los contratos existentes y hacia dónde se van a dirigir o quiénes se van a alinear. Así que todo el mundo está a la espera del desarrollo de estas nuevas declaraciones o de estas nuevas acciones allí en Gabón. Y a la espera están China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Europa, que están siguiendo muy de cerca esta situación, aunque muchos portales vienen entregando información que el nuevo gobierno pudiera tener una línea pro-creding, pero nada está dicho hasta la hora. Les pregunto, amigos, ¿está cambiando la mentalidad en África debido a los últimos golpes de escado que se han presentado? ¿O esto responde a un desafío a las reglas internacionales de Occidente? ¿Qué más viene o qué hay detrás de los movimientos en África como el de Gabón, el de Níger, Burkina Faso, entre otros? Esperamos, amigos, sus respuestas en la cajita de comentarios y les agradecemos a ustedes la audiencia para nuestro contenido aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias por ver el video.